que la gloria de Dios también acompañe al marino, al marinero, al viajante del mar el que está en la choza, al siervo de Dios que por el horario en su país, en el lugar donde está le permite seguir esta señal ministra, habla al corazón, glorifica tu nombre da fe hoy para respuesta, da fe hoy para milagro da fe hoy para sanidades, da fe hoy para una obra sobrenatural y recibe tu Señor todo honor y toda gloria aleluya, oh se me te relevese al Dios altísimo al eterno Cordero de Dios exaltad exalta un minuto más levanta esas manos eleva ese corazón a adorar al que vive y reina adorar adorar al Dios altísimo al eterno Cordero de Dios aleluya aleluya santo Dios aleluya santo Dios amén dile al hermano o a la hermana al amigo que está a tu lado este es el día que hizo el Señor y le vas a responder nos gozaremos y nos alegraremos en el gloria al Señor en el la epístola a los hebreos amén que bueno que estos hermanos eran hebreos pero no eran hebreos gloria al Señor hebreos capítulo 11 versículo 11 por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz a un fuero del tiempo de la edad porque creyó que era fe quien lo había prometido por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar dígame por la fe amén pueden sentarse gloria al Señor para estar muy seguro necesito que todos los dormidos me den un poderoso amén oh misericordia santo Dios los que despiertan a los dormidos me dan un poderoso aleluya amén decíamos en el mensaje anterior tu destino está en la promesa hoy decimos tu destino se desarrolla por fe tu destino se desarrolla por fe por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza concebir recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido a leer el pasaje de de Génesis Génesis 21 1 dice visitó Dios a Sara visitó Jehová a Sara como había dicho y Sara y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios había dicho pero cuando uno lee esto podemos mirarlo de una manera tan superficial que no apreciamos la participación de Sara en el nacimiento del hijo de la promesa y como la vemos riéndose y como anteriormente la hemos visto llamando a Agar la lógica nos conduce casi a pensar que Sara más bien fue una mujer de duda que una mujer de fe pero el escritor a los hebreos rescata la fe de Sara y cuando habla de la fe de Abraham porque Sara en la galería de la fe está inmersa en la fe de Abraham antes de Sara dice por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba dice por la fe habitó como extranjero tal y tal y luego dice por la fe también la misma Sara termina con Sara y vuelve con Abraham por la fe Abraham siendo probado ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa ofrecía al unigénito al que Dios le había prometido así que Sara está allí para indicarnos que sin la fe de Sara no existiría un Isaac e Isaac es la línea de la promesa de Génesis 3 15 de la cual vendría el Mesías entonces si Abraham es el hombre que encuentra su destino en la promesa Sara es la mujer que desarrolla su destino en la fe pero Sara no tuvo esa fe desde el principio Sara logró desarrollar esa fe con el tiempo y con el trato de Dios por lo cual me anima esta palabra para creer que en esta hora hay alguien escuchándome y recibiendo que tiene una promesa o un desafío y la fe todavía no ha llegado para conquistar esa promesa o ese desafío pero llegará llegará tu fe llegarás a desarrollar esa fe que necesitas aleluya yo he dicho la palabra no volverá a Dios vacía la hierba se seca la flor se marchita la palabra del Dios nuestro permanece para siempre el cielo pasará la tierra pasará más mi palabra no pasará y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios esta es una palabra que desarrolla fe ahora quiero ayudarme y ayudar a aquel que necesita desarrollar fe porque la fe de Sara recibe el auxilio de otros elementos y voy a a este punto porque el tiempo me es breve Sara era mujer diga mujer que importantes son las mujeres usted no estaría aquí si no fuera por una mujer ese es el problema de los matrimonios igualitarios se necesita una mujer siempre hebreos 11 es la galería de los héroes de la fe y comienza con Abel Enoch Noé Abraham y aparece la primera mujer Sara y seguirá después con Moisés y los demás y por allá aparecerá Rab pero Sara es la primera mujer en la galería de la fe mujeres ustedes están en la galería de la fe mujeres Dios no se olvidó de ustedes yo pensé que las hermanas iban a formar un avivamiento aquí en este día Sara no fue un cero a la izquierda en la vida de Abraham cuando Dios llamó Abraham Dios también llamó a Sara ninguna ninguna mujer se subestime en los planes de Dios y nadie subestime a ninguna mujer en el destino que Dios tiene para ella es más los que estamos casados nuestro destino depende de cómo actúe nuestra mujer también yo no sé si aquí hay alguien que tiene una mujer el hermano allá levantó las dos manos no sé si es que tiene dos no sé pero pero si hay alguien aquí que tenga una madre si hay alguien aquí que tenga una esposa si hay alguien aquí que tenga una hija si hay alguien que me escucha o me ve que tenga una hermana Dios tiene un destino para ella y nosotros estamos ligados a ella por tanto estamos ligados de alguna manera a ese destino santo Dios Dios manifestó que tenía un plan para Sara aunque el llamado había sido Abraham y Sara nos demuestra que el destino de Dios es superior a las movidas humanas repeat the God's destiny is superior is overcome es superior a las movidas humanas cuando Sara vio que el tiempo pasaba y no daba luz tuvo una grandísima idea porque a veces se nos ocurre ayudar a Dios lo demás es para los que han leído Biblia y saben la historia la movida de Sara fue buscar una ayuda la idea no fue de Abraham fue de Sara tal vez la cosa no sea conmigo aquí tienes agar la egipcia mi sirvienta mi criada ve con ella y cuando ella dé a luz el niño será mío un vientre de alquiler dicen hoy un vientre sustituto eso se practica hoy en parejas estériles pero el asunto no era con agar el asunto era con Sara nació Ismael el hijo de la sirvienta pero resultó que la sirvienta agar seguía siendo madre y madre es madre y aunque se lo entregó a Abraham y a Sara ella era realmente su mamá en el capítulo 17 de Génesis viene Dios a hacer pacto con Abraham y Dios le habla a Abraham y le dice de cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre serás bendición serán bendita todas las naciones de la tierra confirmaré mi pacto contigo y Sara te dará a luz un hijo y le dice todo lo demás y le habla de la circuncisión y le cambió su nombre no será más tu nombre Abraham será tu nombre Abraham todo lo demás pero en el versículo 12 dice que Abraham le dice a Dios ojalá Ismael viva delante de ti para que seguir esperando ya con Sara esto es imposible tú me estás diciendo que me darás un hijo pues ya tengo uno Ismael bendícemelo me hago entender iglesia movidas humanas artimañas argucias planes humanos no sustituyen el destino de Dios el destino de Dios será siguiendo el destino el versículo siguiente Dios le dice no sino que Sara te dará a luz un hijo versículo 13 Génesis 17 y llamará su nombre Isaac y lo circuncidarás y en él te será llamada descendencia no busques atajos busca a Dios y él te dará la solución amén gloria al Señor cuál debe ser la actitud de un hombre frente a una mujer para los casados usted cree que Dios tiene un destino para su esposa claro pastor el destino de mi esposa es servirme atenderme amarme cuidarme y respetarme en todo tiempo en salud y en enfermedad en abundancia en escasez en el día y en la noche ese es el destino de ella alguien aquí tiene hija levante la mano los que tienen padre bendice a esa hija ten misericordia de ella señor casi la niegan padre tendrá Dios un destino para esa hija cuál debe ser mi actitud entonces incluso aunque aunque la mujer de su vida sea su madre Dios Dios también tiene un destino para esa madre dice que Abraham hizo altar allí e invocó el nombre de Dios y todo lo demás comprenda que Dios tiene un destino para esa mujer dígame un amén por favor número dos ore por el destino que Dios tiene para esa mujer dígame un amén por favor hermana tómale la mano a su esposo y dígale vamos a orar número tres apoye a esa mujer yo dije apoye a esa mujer usted no es más importante que ella oh se callaron los amén a ver si las hermanas se arman de fe varón tú no eres más importante que esa mujer número dos relaciones la fe se desarrolla en relaciones Sara aparece en la escena por causa de su relación con Abraham Sara no viene del cielo sola Sara aparece porque está casada con Abraham las relaciones son claves en el desarrollo del destino y las relaciones aparecen y se fortalecen o desaparecen con el tiempo así encontraremos entonces relaciones permanentes y la relación permanente de Sara fue primero con Abraham nunca pudo separarse de él ni siquiera Faraón los pudo separar y luego su relación permanente fue con Isaac su hijo yo espero que nuestro corazón esté suficientemente abierto para lo que Dios quiere decirnos y que lo entendamos lo asimilemos toda persona que está aquí tiene algunas relaciones permanentes e invariables en su vida pero también habrán algunas relaciones temporales la relación con Agar fue temporal la relación con Ismael fue temporal habrá relaciones profundas y también relaciones superficiales pero aunque sean superficiales algo tienen que ver en el plan de Dios para nuestra vida un jefe el gerente de un banco un funcionario X con una sola relación en la vida te puede dar lo que tú necesitas para el desarrollo del destino de tu vida no digo más yo solo sé que ustedes son inteligentes y están entendiendo lo que lo que Dios quiere decir las relaciones oiga esto las relaciones pueden ser de bendición ven digo al Señor oro al Señor que tus relaciones sean de bendición o las relaciones pueden ser tóxicas dañinas dime con quien andas oscuridad en la calle en casa de herrero borriguero bueno algo así cultive relaciones que bendigan su vida primera corintios 15 33 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y conversaciones son actos de relación colosenses 4 5 y 6 dice vivid sabiamente para con los de afuera redimiendo el tiempo porque los días son malos vuestra palabra sea siempre con gracia sazonada con sal para que sepáis como debéis responder a cada uno relaciones sara se dio cuenta que hay relaciones que bendicen pero que otras no y cuando el niño de agar crecía y el niño de sara crecía ismael el hijo de agar se burlaba de su hermano más pequeño de isaac y esto entristeció a sara y le dijo a abraham saca la egipcia y dice que eso le pareció muy grave abraham pero dios le dijo abraham en todo lo que sara te diga respecto a esto escúchala somos muy empecinados y somos demasiado machos y por eso recibimos tantos golpes si desarrolláramos la habilidad de escuchar a nuestra mujer cuando nos habla oh hermana yo no sé ayúdenme a predicar estoy predicando para ustedes abrame esa boca mujer gríteme tres aleluya en todo lo que sara te diga óyela si pilato hubiera escuchado a su mujer sara entendió que la relación de agar y la relación de ismael está conmigo se había convertido en una relación tóxica dañina abraham no lo percibía pero ella sí entonces hay relaciones que uno debe cultivar fortalecer ore con su líder lea la biblia invítelo a la casa tomen café arrodillen se ayunen pero cuando hay relaciones que no conviene hay que sacar a la egipcia usted sabe si su hijo o su hija tiene relaciones que no conviene porque permite que continúe santo dios pastor iba iba más o menos más o menos bien pero ya ya sé nosotros tenemos que abrazar relaciones y soltar relaciones imagínate que cuando abraham se fue para egipto faraón se enamoró de sara y abraham dejó que se la llevara pero dios cortó esa relación antes que viniera la segunda mirada y se le apareció a faraón allá en israel hablé con un estudioso de la biblia un judío y me dice cómo interpretan los evangélicos ese pasaje nosotros tenemos un problema con ese pasaje porque dios va y le habla faraón duro y le dice te muere si la toca y dice acá nosotros no podemos decir esto pero en confianza ahí el que falló fue abraham no faraón entonces cómo dios va a reclamarle y yo yo discuto eso con los colegas rabinos lo que pasa es que sara tenía un destino oh yo necesito un amén sara tenía un destino y aunque había una relación incorrecta jehová cortó con esa relación porque esa relación dañaba el destino el hijo de la simiente no vendría de un paraón de egipto el hijo de la simiente vendría de la simiente de sed el hijo que adán y eva pidieron adiós quiero decirte en esta hora dios cortará relaciones incorrectas en tu vida prepárate hoy porque hoy faraón no podrá ejecutar su plan contra ti y lo mismo va a pasar más adelante con abimelec dios cortó esa relación santo dios lea la biblia y me ahorrará palabras gloria al señor pero por ejemplo abraham tuvo una relación con el azar que es quien va luego de la muerte de zara a buscar esposa para para isaac amén hay relaciones que duelen abraham le dolió profundamente la actitud del otro pero hay que soltarlo cuando alguien decide no continuar contigo por x o y razón suéltalo déjalo amén los decidió no continuar con abraham bueno sin embargo bendito sea dios más adelante cuando lo te es llevado cautivo el que va a rescatarlo es abraham si alguien te da la espalda si alguien no es grato contigo si alguien muestra ingratitud o aún si aún alguien te traiciona tranquilo deja eso en manos de dios suelta eso que más adelante te lo estoy diciendo en el nombre de jesús más adelante aquel que trató de meterte el cuchillo volverá a ti porque dios creará la circunstancia para manifestar lo que él está haciendo en tu vida alguien grite soy un hombre de destino alguien grite soy una mujer de destino amados este fue el versículo más leído en esta semana cual el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano dale un abrazo a alguien y dile eres mi amigo proverbio 18 24 el hombre que es amigo ha de mostrarse amigo y amigo hay más unido que un hermano número 3 esperar oh que difícil es esperar visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado esperar cuánto tiempo pasó para Génesis 21 1 25 años 25 años de espera 25 años una de las incomodidades de nuestra vida es esperar se sale de su trabajo y va contento para su casa a la chorrera a las 4 de la tarde 4 y 30 y avanzó 20 metros 4 5 de la tarde y lleva medio kilómetro 5 y media y no ha llegado al puente 8 de la noche y todavía está en la autopista que difícil francamente a mí Dios sabe yo tengo que pedir a mí no me gusta esperar pagan el 15 ya el 10 uno está que nos hemos acostumbrado a lo instantáneo en mi casa cosechábamos el café lo poníamos al sol lo guardábamos lo poníamos al sol cuando se secaba entonces lo guardábamos y cuando lo necesitábamos lo sacábamos y pilábamos el café para que saliera el grano y después ese café se tostaba hasta que quedara negro así como no como así hasta que quedara negro entonces después que estaba bien negrito oloroso entonces había que molerlo para que quedara en polvo y después que estaba en polvo entonces había que poner agua caliente en una coladera y se echaba y entonces por fin teníamos café oh tanto tiempo ahora usted pone una cosa que se llama instant coffee y se acabó y ahora hay instant soup instant pizza todo yo recuerdo cuando vinieron los primeros televisores usted estaba viendo algo y quería ver otro canal que cosa hermano tenías que levantarte donde estaba y era bueno nos hemos acostumbrado a todo lo instantáneo y queremos también instant prayer instant oración instant respuesta instant milagro instant bendición y dios no trabaja así tu fe se desarrolla en el tiempo mientras hay que esperar habrá que esperar y buscamos soluciones y lo que hacemos es traer problemas pero visitar visitó Jehová a Sara dice hebreos 11 11 por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad diga fuera del tiempo pero dígamelo con ganas fuera del tiempo el tiempo de Sara había pasado el tiempo de Abraham había pasado 90 años no es una edad para andar pariendo me estoy haciendo explicar pero el tiempo de Dios no es mi tiempo este cuerpo tiene un tiempo pero Dios puede darle a este cuerpo a un algo fuera del tiempo tal vez no recibiste lo que estabas esperando en el tiempo de los hombres en el tiempo del calendario humano pero Dios hace cosas fuera del tiempo de la edad y hoy estoy aquí para decirte que cuando hay fe la fe te lleva más allá del tiempo esperar en Dios difícil sé que es mi mente dice no no es posible pero mi corazón confiado está en ti tú siempre has sido fiel me has sostenido y esperaré pacientemente aunque la duda me atormente yo no confío con la mente lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta aunque tardar en mi respuesta yo confiaré en tu providencia tú siempre tienes el control esperar oh esta palabra me tocó el corazón esperar aún fuera del tiempo esperar es confiar más allá de lo desconocido diga conmigo confiar más allá pero con fuerza por favor confiar más allá de lo desconocido la fe siempre se desarrollará en un ambiente de misterio si todos lo supiéramos para qué fe Pablo le dice a los corintios si lo que esperamos ya lo tenemos entonces qué esperamos padres padres y madres tienen hijos entonces qué espera esperará nieto lo que sea pero hijo ya lo tiene alguien me está entendiendo no esperamos lo que tenemos esperamos lo que no tenemos y siempre hay un ambiente de misterio porque uno no sabe cómo va a venir o cómo va a ser dígame un amén por favor y si nos dice un amén diga Dios ábreme el coco para entender lo que el pastor dice con unas palabras que yo no entiendo señor o dale sabiduría al pastor para que se pueda explicar porque aquí esperar es confiar es confiar en lo desconocido más allá de mi incertidumbre no hay certeza de cómo será pero hay certeza de qué será porque la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y número 3 es confiar en lo desconocido más allá del riesgo porque si vas a creer a Dios tienes que arriesgarte señor eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas tírate te arriesgaste comenzó a caminar pero el fuerte viento todo el que crea en un milagro tiene que arriesgarse levántate toma tu lecho y anda tienes que arriesgarte a tratar de levantarte y caerte la fe no es que todo está seguro no es fe la fe es esperar más allá de los obstáculos dice por la fe también en la misma Sara siendo estéril ya se acabó siendo estéril se acabó ahí que vamos a hacer pero la fe dice hay obstáculos pero hay alguien que vence los obstáculos la fe la fe que oye esto la fe que espera la fe que espera cree que existe lo que Dios dice que existe Dios dice Dios dice tendrás un hijo y se llamará Isaac ¿dónde está? tengo 89 años pero en algún lugar está y de ese lugar vendrá y se colocará aquí esa casa que Dios te dijo existe en algún lugar no sé si me estás escuchando ese automóvil existe en algún lugar ese niño que Dios te dijo que te daría está en algún lugar aunque tu vientre hoy sea estéril la fe cree que existe lo que Dios dice que existe aunque no se vea aleluya mis hermanos de Colón aunque no lo vemos pero lo sentimos la fe espera la fe que espera confía en la dirección de Dios Dios me dirigirá no sé cómo no sé dónde pero Isaías 35 8 habrá allí calzada y camino será llamado camino de santidad ningún inmundo andará por él y cualquiera que anduviera por él por torpe que sea no se extraviará la fe que espera confía en la provisión de Dios Génesis 12 dice hubo hambre en la tierra y Abraham se fue para Egipto y todo lo que pasó aprendieron a confiar en Dios que Dios proveerá en la tierra que Dios me ha dicho que debo estar allí Dios proveerá amén la fe que espera confía en la provisión de Dios dos veces estuvo muy en peligro el proyecto divino cuando Faraón se llevó a Sara y cuando Abimelech se enamoró de Sara pero en ambos casos Dios intervino Dios protegerá tu destino amén no quiero volver a decir esto porque alguno va a decir que lo tengo muy en mente pero cuando yo tenía 16 años en medio de un puente con un caballo jalando una yegua que cuando entramos al puente usted sabe los cascos del caballo hacen y la yegua se arrebató y yo jalando la yegua con una carga y viene un camión por el lado de acá de Chiriquí y viene otro camión por el lado de acá de Baragüe y yo a la mitad del puente yo no sé cómo pasaron los dos camiones pero pasaron y la yegua también pasó hace un tiempo no mucho mi carro voló por el aire dio tantas vueltas cayó pata para arriba la gente que vio la foto dijo se mató el pastor mi esposa cuando le mandaron la foto y yo salí porque tengo un Dios que protege no sé si me hago entender confía tu destino a Dios y Dios te dará la protección aleluya mientras tanto que tenemos que hacer esperar fortaleciéndonos en el altar hasta que Dios actúe a cada lugar donde Abraham iba colocaba su altar pero ahí venía Sara también a ofrecer el sacrificio y donde Dios se reveló Abraham allí estaba Sara también y con el trato de Dios y la palabra que Abraham recibía Sara fue recibiendo fe hasta que recibió fuerzas para concebir y dio a luz yo continuaré esta palabra en el próximo en el próximo servicio pero hoy quiero decirte eres importante para Dios yo quisiera que hoy todo hombre que tenga algún tipo de relación con una mujer le dé gracias a Dios y se comprometa a bendecir el proyecto de Dios para esa mujer quiero orar por tus relaciones que Dios te bendiga con relaciones de bendición con gente que apoye tu fe y quiero orar que Dios corte las relaciones tóxicas y negativas que Dios acabe con los enemigos los a ningún arma forjada contra ti prosperará y condenará toda lengua que se levante contra ti en juicio que Dios te separe o que Dios te dé la fuerza para aceptar que Lot se tiene que ir que Lot tiene que irse de la vida y seguir bendiciendo a Dios y quiero orar por un tiempo de espera que tu fe se fortalezca mientras estás esperando y mientras estás esperando que la gracia de Dios sea sobre tu vida pensando en esto y orando sobre esto me vino a la mente que por tantos años mi esposa estuvo aquí cuando yo predicaba y a veces cuando por alguna razón no podía yo hacerlo lo hacía ella pero Dios también tiene un destino para ella destino para la mujer y ella comenzó una y otra red y las incorporaba a la iglesia una y otra red hasta que hubo una red que creció tanto pero la gente no venían a la iglesia que alquilaron un salón en un hotel y Dios la bendijo y creció esa red pero ella seguía apoyándome apoyándome aquí porque se reunían solo en día de semana hasta que ellos mismos pidieron pastora hagamos reuniones los domingos y vamos a crecer más y ella tuvo que dejar que dejar aquí y yo tuve que entender que Dios tenía su destino y tuve que apoyarla en su destino no sé si me hago entender iglesia y la y la iglesia creció y creció y comenzaron a orar por un local en algún momento conté algo de esta historia y se presentó una oportunidad de hacer un local en un mall en un edificio comercial y de oficinas en construcción pero se perdió la oportunidad otro lo compró y pasaron dos años y a veces me decía que pasaría que sucedería porque pero después de dos años el dueño vino y dijo pastora arquitecta hay la oportunidad porque se vendió y no pudieron se vendió nuevamente y no pudieron no han podido así que yo creo que esto es para usted resumo esto ore por una mujer apoye a una mujer hoy ese lugar es el santuario más moderno que hay en Panamá no es tan grande como este pero tiene la última tecnología tiene salones para niños de todas las edades tiene salones de oración tiene salones para reuniones especiales tiene cafetería a su tiempo Dios le dio todo y a su tiempo Dios te dará lo tuyo también gracias al Señor antes de orar por el tiempo de espera yo quiero orar por todas las hermanas y por sus relaciones si hay alguna hermana aquí me levanta su mano y si hay algún coordinador algún líder ayúdeme a orar por alguien que esté allí levantando manos diciendo si pastor o quiero orar por esposos y esposas quiero orar también por parejas que como Sara tienen un obstáculo en la vida no pueden tener bebé alguno de los dos o ambos hay una circunstancia uno y otro y otro domingo estamos dedicando niños al Señor cuyo nacimiento estaba impedido por una causa física no podían concebir pero uno y otro y otro domingo cuando dedicamos a los niños siempre hay alguien que viene de una pareja estéril que fue estéril y recibió un milagro así que vamos a orar en la presencia del Señor hermanas levánteme la mano porque no veo muchos líderes al lado de las hermanas y yo quiero que alguien ore con cada mujer aquí si no hay nadie pues que otra mujer ore por otra mujer Santo Dios en el nombre de Jesús por la bendición de Dios por la bendición del Dios del cielo por la gracia que viene de arriba por el poder de la gloria oh mírame Señor y atiende a mi oración y desde donde estoy a ti clamaré cuando desmaye el corazón a la roca llévame que es más alta que yo que es más alta que yo cuando desmaye el corazón a la roca llévame que es más alta que yo arriba pueblo vamos la fe ahora y el corazón la fe levanta manos la fe levanta manos la fe levanta manos la fe sabe que tiene promesas la fe no se rinde la fe cree en la incertidumbre la fe cree en el misterio en medio del misterio la fe sigue creyendo la fe creyendo en lo desconocido A la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, y mi torre fuerte contra el enemigo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo, que es más alta que yo. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo. Dios que oye la oración, Dios que hace todas las cosas, mucha más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Dios que oye la oración, a la roca llévame, que es más alta que yo. Santo Dios, ahora fuera la esterilidad, abre esa matriz, trae procreación, Señor, en el nombre de Cristo. Obra en esas trompas de palomio, en esos ovarios, en ese útero. Amar a la mazai, toca Padre Celestial en esta hora. En este tiempo de espera, fortalece la fe. Bendice a mis hermanos con relaciones de bendición, relaciones que edifican, relaciones de amor de Dios, relaciones para orar, para animarse mutuamente, para creer la palabra. Amar a la mazai, allá en la distancia, aquel, aquella que no tiene con quien orar, aquel o aquella que no tiene Padre, un compañero, una compañera de oración. En el hospital, en la soledad de una celda, en la casa, en la distancia, en un centro de rehabilitación. Espíritu de Dios, ministra, ministra ese corazón en esta hora. Ay, amándonos. Raman a la mazai. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a aprovechar la fe de la casa, vamos a tomar la mano de dos o de tres hermanos y oramos juntos. Hay una petición en el hermano o la hermana que está a tu mano derecha, y hay un clamor en el que está a tu mano izquierda. Mientras oras por ellos, ellos también orarán por ti, y te ayudarán a creer, y te ayudarán a soportar el tiempo de espera. Ahora, reprendo toda enfermedad, toda dolencia, declaro el poder de Dios. Oramos por sanidad, oramos por respuesta, toca el cuerpo enfermo, levanta la vida necesitada, haz tu obra perfecta. Gracias, Padre. Bendice, Señor, esta semana, el Congreso Iberoamericano por la vida y la familia. Bendice, oh Dios, al Pastor Arón Lara, que pueda resolver lo que está pendiente. Al Pastor José González, a todos los que han de venir de tantas partes del mundo a bendecir a esta tierra en Panamá. Y hoy, Padre, provee y suple para el siervo de Dios, que no ha podido matricularse. Provee y suple desde lo alto, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando desmaye el corazón, a la roca llévame, que es más alta que yo. Que es más alta que yo. Aleluya. Dale un abrazo a tu hermano, a tu hermana. Gloria al Señor. Dile, tú Isaac viene. Amén. Tú Isaac viene. Yo siento, no tengo tiempo, se me ha ido el tiempo. Pero tengo un testimonio del Espíritu, que Dios ha tocado a alguien con sanidad en este momento. Yo siento siempre estoy como una noche de mi academia, que a quien le quiere la vida, que Dios en los Pim самые los spaces rituales. Dios me. Solo me. No. No. Gracias.